¿Te gustaría saber cómo preparar estos camarones con espárragos? Quédate para saber cómo hacerla. Estos son los ingredientes. Son dos manojitos de espárragos, un ramito de eneldo, aceite de oliva, salsa de soja, ajonjolín, una cebolla, limones, sal, chile y una libra de camarones. Y por este lado vamos a poner agua a hervir y la vamos a dejar hervir y por lo mientras vamos a cortar el espárrago en pedazos más pequeños. Yo aquí lo estoy cortando en tres pedazos y también vamos a picar la cebolla en pedazos muy pequeñitos que esté muy pequeña ya que es bastante cebolla. Y ya cuando esté hirviendo el agua vamos a poner el espárrago y lo vamos a dejar por cinco minutos para que se cocine a vapor. Y se me olvidó mencionar al principio del video que toda la verdura ya estaba lavada. Y por este lado le vamos a poner aceite al sartén. Este yo estoy usando de oliva pero tú puedes usar el que a ti te guste. Y lo que estoy haciendo aquí ya que se calentó el aceite es que le voy a poner la cebolla. Y lo estoy poniendo a fuego lento. Y le voy a agregar el camarón y lo voy a dejar que se cocine. Y por el otro lado el espárrago ya pasó cinco minutos que lo dejamos en el agua y le voy a escurrir el agua. Y la razón por la cual estoy haciendo esto es que no quiero que se coza mucho ya que todavía lo vamos a poner con el camarón. Y estoy picando el eneldo en pedacitos muy pequeñitos. Y ahora lo voy a poner en un plato hondo ya que ahí vamos a poner el resto de los ingredientes. Y por este lado como pueden ver así es como se mira el espárrago. Este no está muy cocido pero se va a cocinar más cuando lo pongamos con el resto de las cosas. Le estoy poniendo chile rojo del que ya está cortado. Y le puedes agregar la cantidad que a ti te guste. Sal, la sal no se le tiene que poner mucho ya que la salsa de soja tiene mucho sodio. El ajonjolín, eso ya depende de cuánto quieras también. Esto lo puedes agregar a la cantidad que a ti te guste. Y un poco de salsa de soja. Y por último el jugo de limón. Yo estoy usando bastante limones ya que están muy pequeños. Pero si tienes tres grandes, agrégale tres grandes. Y bueno así es como se mira el camarón con la cebolla. Ha soltado bastante jugo. Ya que terminé de exprimir el jugo de limón. Voy a revolver todos los ingredientes. Y antes de ponerlo con el camarón y cebolla voy a poner los espárragos primero. Y hasta el último le vamos a agregar esto. Y estoy revolviendo la cebolla con camarones para que todo el sabor se le pegue al espárrago. Y como mencioné al principio que esta es la razón por la cual solamente dejamos cinco minutos en reposar el espárrago. Es porque aquí se va a cocinar más. Y no lo queríamos que se cocinara al punto de que se despedace de que está bien cocido. Y lo voy a dejar que se cocine por diez minutos más. O hasta que todo el espárrago si te quedó unos pedacitos duritos se cocine bien. Y bueno les voy a decir que esta fue la receta que ha cocinado que más me ha encantado. Tiene un sabor riquísimo a pesar de que lleva una cebolla entera no sabe a cebolla. Está riquísimo. Y bueno así es como se mira. Te la recomiendo. Este me encantó. Esta receta viene saliendo alrededor de 20 a 25 dólares. Y bueno yo solamente me la comí en tres días que fue lonche y cena. Y puede ser que entre seis personas este puede comer con esto. Y bueno quedó deliciosa. Se las recomiendo. Y el caldito estaba riquísimo. Te veo en el próximo video. Y como dije esta ha sido una de las recetas más ricas que yo he hecho en este canal. Te la recomiendo. Y bueno nos vemos en el próximo video. Adiós.